El pescado Y se lo come, pero le desarmo el pescado Para que él O si no, una amiga de pan, si entra en alguna siempre No, 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 no quiero caer en eso No quiero caer en eso Pero si cae, alguna cae aparece No, no hay caso, si me cae la Ahí está, ponemos ahora todo como una cama, ¿ves? Se acostó en la cama, camera, el pescadete Arriba del nabo Ay, qué lindo, me encanta Se acostó todo ahí Muy bien, cómodo, no sé, no Un colchoncito Y vamos a ponerle un poquito de sal No voy a meter la mano porque voy a calificar toda la sal Muy bien Voy a poner limón Esto aclaro que es cocina light Sí, señor Hoy es el día light Es el día light y te digo que buena receta, ¿eh? Buenísimo Me encantó, Gladys, me parece que la voy a comer hoy Bueno, ahora sí lo que hacemos ¡Epa! Ya lo tenemos cocido Le ponemos un touch de caldo, ¿qué les parece? ¿Caldo de verdura, de qué? ¿De pescado o de verdura? De verdura, ¿no sale que había caldo de pescado? Claro, con los esqueletos, como dijo Coco Los huesos del pescado Ah, no, caldito comprado En las cabezas se hace el fondo de pescado, que lo que tiene de bueno Muy bien, ¿eh? Que el pescado le da mucha... ¿Viste que cuando se enfría se gelatiniza? Sí Bueno, es por una sustancia especial que le proporciona el pescado Muy bien Bueno, aprovecho este momento para mandarle un beso grande a Vicky Vamos, Vicky, ponete las piletas Ojalá que estés re bien Te mando un beso gigante desde acá, bombona Muy linda, chiquitita ¡Upa! Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es el resultado Más o menos, ¿cuánto pasó, Marucha? Un año No, no, no No, no, no 20 20 minutos de pescado se hace Perfecto No, no pasa nada Ok Acá estamos, miren qué bueno que está Oh Lo vamos a recoger espectacularmente Sí, no quiero que se me rompa tanto ¿Se ayudó? Sí, vamos a tratar de levantarlo Ahí va Con la pala está buenísimo Se mantiene, eh Y te digo, lo que se puede acompañar Hoy estamos a dieta Por ahí con un purecito de calabaza Algo así como imparcial, ¿no? Como para que no sea más verdura de la que tiene Igual ya estamos, ¿no? Ya estaríamos La batatita ya se está saliendo de la dieta, mi ley La batatita Una papita hervida Sí, papita hervida chiquita, un papito No, 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 no